Sentimiento puro El estilo que marca la diferencia Otra vez yo cantando Escucha José Toaquiza El inolvidable de Cotopaxi Ya tú sabes Si es que tú me quieres Vente a mis brazos Si es que tú me amas Me muestra con ellos Yo no soy de juego Para que me mientas Dices que me quieres Pero no demuestras Si vas a amarme Amame guambrita Si vas a dejarme Déjame Cholita Ya no me hagas daño Solo con mentiras Mi corazoncito Sufriría y noche Mi triste corazón Solo pasa llorando Solo pasa sufriendo Si es que tú me quieres Demuéstrame con hechos Si es que no me amas Pues aléjate Ya no me busques más A tú te digo Si es que tú me quieres Vente a mis brazos Si es que tú me amas Me muestra con ellos Yo no soy de juego Para que me mientas Dices que me quieres Pero no demuestras Si vas a amarme Amame guambrita Si vas a dejarme Déjame Cholita Ya no me hagas daño Solo con mentiras Mi corazoncito Sufriría y noche Pero sin llorar Sin llorar Mis amigos De redes sociales Vaya mis abrazos Para toda la linda gente De Cotofaxi Chimborazo Bolívar Cañar Y se va mi sabor Sentimiento compadre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!